Compañeros, como ustedes lo saben, entre las medidas anunciadas por el gobierno de cara a esta nueva etapa, se había autorizado, lo cual quedaba supeditado a cada departamento por su comité de emergencia, la apertura de los restaurantes, bares y pubs hasta las 2 de la mañana. En el caso de Montevideo, ayer la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que no se va a autorizar y pidió información al ministro de Salud, Daniel Salinas, de cara a una evaluación de la situación. Por eso estamos con Paul Fonten, del colectivo gastronómico de Uruguay, para que nos cuenten cómo cae para ustedes esta resolución, tanto a nivel nacional, por parte del gobierno, como localmente aquí en Montevideo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. Primero aplaudir la medida para todas aquellas intendentas y intendencias que extendieron el horario, que es un gran aporte para nosotros como gastronómicos en el interior. En Montevideo todavía estamos expectantes de lo que va a suceder. Creemos que los espacios gastronómicos son lugares seguros, porque todos cuidamos a extremos los protocolos, mantenemos las distancias entre mesas. Entonces entendemos que hoy la gente cuando sale a las 12 de la noche no tiene lugar donde ir y mucha de esa gente queda en la calle, donde esos protocolos no existen. Entonces creemos que hoy somos garantía para poder generar esa extensión horaria. ¿Nos sorprendió que no se autorizara en Montevideo? ¿Tuvieron algún contacto con la intendencia? Nosotros estamos trabajando junto con Cambado, Ubaru y la intendencia y tenemos un muy buen relacionamiento y creemos que la intendenta está tomando medidas acordes en este sentido reflexivo, porque el foco principal hoy está dado en Montevideo. Entonces me parece y nos parece que su prudencia es coherente. Entonces esperemos que pueda resolver rápidamente, pero tenemos el mejor diálogo con la intendencia. Con respecto al interior, ya hubo algunos departamentos que extendieron por dos horas, en el caso de Colonia, Maldonado, Canelones, en el caso de Rocha, por ejemplo, fue una hora. Esto para ustedes es una gran diferencia porque pueden hacer un turno más. Sí, sí, sí. Como colectivo, nosotros somos un colectivo que no solamente representa Montevideo, sino que somos nacionales. Y nuestros colegas del interior han recibido con muy buenos ojos esta primera medida. Para los gastronómicos que están en la costa, hoy en día la gente que puede ir a la playa puede estar subiendo 8, 8 y media a su casa, saliendo 10 y media, lo que nos queda un turno solo para hacer. Y bueno, con costos fijos, aportes, etcétera, etcétera, todo iguales, porque no bajan a la mitad y sí ha decrecido mucho la cantidad de clientes. Muchísimas gracias.